Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 3, noción dependiente. Para las siguientes funciones, completar la tabla y representar en un gráfico cada conjunto de rectas. Entonces nuestro objetivo acá es reemplazar el valor de x como vamos a hacer ahora, a ver qué valor de y nos da, dibujar los puntos, dibujar las rectas y empezar a entender qué es esto de pendiente, a qué se refiere, etc. Así se cargamos con f1 de x, le doy una pequeña ayudita ahí, ¿qué significa acá? Nos da valores de x, que nosotros tenemos que reemplazar acá, y fx como ustedes bien saben es igual a y. Entonces por ejemplo, vamos a eso, si x es igual a 3, ¿cuánto vale y? Bueno, y es igual a x, o sea, menos 3, x es igual a menos 3. Vamos con el primero, vamos con el segundo, si x es igual a 2, o sea, reemplazamos por x, o sea, ponemos y igual el valor de x, que es 2. Se ve acá, bien, seguimos con el tercero, a ver, menos 2, disculpen. Vamos con el tercero, si x es igual a menos 1, ¿cuánto vale y? Bueno, parece que y es igual a x, entonces y también es igual a menos 1. Estoy poniendo el y para que se den cuenta de ustedes, ahora el siguiente no lo voy a escribir directamente al y, entonces como me queda, y igual 0, x igual 1, y x igual 2, y igual 3, fíjense que y es justamente igual a x, ¿no? Ahí llenamos la primera tabla de valores, ¿sí? Esto, así que la podemos ir dibujando, así ya vamos haciendo, hacemos una tabla, un gráfico, una tabla, un gráfico, ¿sí? Bueno, ahora pongan pausa el video y vamos a ir completando los puntos, ¿cuáles son los puntos? Menos 3, menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, esos son los puntos que tenemos justamente acá, ¿no? Entonces, vamos a eso, menos 3, menos 3, ¿sí? Entonces, menos 3, vamos, menos 1, menos 2, menos 3 en x, y menos 3 para abajo, ¿no? Vamos a tomar, menos 1, menos 2, me voy a poner un poco más chico, menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Y acá estará menos 4, menos 3, menos 3, ¿sí? Esto, me imagino que más o menos sabemos cómo dibujar un punto, ¿sí? Vamos con el siguiente, menos 2, menos 2, entonces, ¿cómo vengo? Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, ¿sí? Ustedes, si tienen, ustedes, no mentirán, si tienen acá calculada, por ahí se puede hacer un poco mejor, ¿sí? Vamos con el siguiente, ¿qué punto es? Menos 1, menos 1, bueno, menos 1, menos 1, estará por acá. Vamos con el siguiente, 0, 0, entonces, estará por acá, 1, 1, vamos a separarlos. 1, 2, 3, 4, bueno, un poquito más separado puede ser. Ahí, 2, 1, 1, estará por acá, 2, 2, 1, estará por acá, 3, 3, estará un poquito más arriba, ¿sí? ¿Se entiende cómo dibujamos? Dibujamos los puntos y estos puntos deberían formar una recta, ¿sí? Una recta, ¿sí? Si tienen hoja calculada, obviamente, es de mayor ayuda, ¿sí? Acá, sí, acá, felicitaciones de las primeras rectas que estamos dibujando, ¿sí? Bueno, vamos al segundo, entonces, este es F1 de X, vamos a escribir, F1 de X, así lo tenemos bien claro. Ahora sí, vamos al segundo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer primero? Completar la tabla, ¿sí? Y después venimos a el gráfico. Bueno, chicos, pongan pausa el video, así mientras ustedes y yo vamos completando la tabla y no perdemos tanto tiempo, ¿sí? Acuérdense de reemplazar X, X, ¿sí? El valor de X que les da acá en la función y les va a dar un valor de Y, ¿sí? Vamos con eso. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Bueno, van reemplazando X, entonces, por ejemplo, el primero que era 2 por menos 3, ¿o no? Bueno, justamente menos 6. El segundo que era 2 por menos 2, entonces, ¿y cuánto vale? Menos 6, ¿sí? Esto se va entendiendo, bueno, veamos si es lo que es una función. Reemplazamos el valor de X y nos da un valor de Y. Entonces, estos van a ser los valores de X y F de X van a ser los valores de Y, ¿sí? Muy bien, ya que hicimos esto, vamos ahora a la gráfica, ¿sí? Lo dejo un ratito y como hicimos recién, así ellos ya lo pueden ir practicando. Vamos dibujando los puntos y vamos dibujando los puntos y nos tiene que quedar justamente una recta, ¿no? Vamos con eso. Ahí está, ¿sí? Le tiene que haber quedado algo muy parecido a esto, ¿sí? Fíjense, es la recta roja, ¿no? Fíjense, el primer punto era el menos 3, entonces vengo de X menos 1, menos 2, menos 3 y 6 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagino que esto ya lo saben dibujar, ¿sí? Como dibujamos puntos. Bueno, chicos, vamos a ir completando las siguientes tablas. Vamos con la tercera y hacemos el gráfico, ¿sí? Vamos bien despacito para que nadie se quede atrás, ¿sí? Si alguno, chicos, tiene dudas de cómo dibujar un punto, repasémoslo, ¿sí? No pregunten. Vamos con la tercera efe de 3, ¿sí? Entonces, misma cosa, nos dan valores de X, reemplazamos y nos va a dar valores de Y, ¿sí? Bien, vamos con eso. Ahí está, les tiene que haber quedado algo parecido a esto, ¿no? 3 por menos 3 menos 9, 3 por menos 2 menos 6, ¿sí? Vamos reemplazando la X, fíjense los resultados. Ahora vamos al gráfico, ¿sí? Voy con violeta, vamos a dibujar efe de 3. Ahí quedaría dibujada, ¿sí? La línea violeta, un último punto, ¿sí? Y voy a hacer una línea totalmente recta. Si no, si pueden hacerlo en una hoja curriculada mejor o lo hacen por Desmos, ¿sí? Desmos.com en internet, graficar y dibujan esta recta, ¿sí? Bueno, acá como vayan viendo, tratemos de sacar aún no conclusiones, pero, bueno, ¿qué pasa? Fíjense, el primero valía igual X, segundo igual 2X, igual 3X, ¿sí? ¿Qué va pasando con la recta, no? Se lo dejo a criterio, ¿sí? Vamos, lo mismo, vamos a hacer con el F4 de X, un medio de X, ¿sí? Nada, completemos la tabla tranquilos y la llenamos y después vamos a ver el gráfico, ¿sí? Vamos con eso. Ahí está, chicos, le tiene que haber quedado estos números, ¿sí? Reemplazan la X, menos 3 por un medio es menos 3 medios, menos 2 por un medio es menos 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a completar, voy con el rosa, ¿sí? Entonces, menos 3, menos 3 medios, ¿cómo lo completamos? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 3 medios, menos 3 medios es menos 1,5, ¿sí? Aproximadamente, entonces, estará por acá, ¿sí? Vamos con el otro, menos 2 es menos 1, estará por acá. Menos 1 es menos 1 medio, bueno, estará entre... Ahí, ¿no? 0 es 0, 1 es 1 medio, este le dará a ustedes, ¿sí? 1 y medio para arriba, 2 es 1 y 1 para arriba, y 3 es 3 medios, 1,5, ¿sí? Ahí está, entonces. Disculpen mis rectas, obviamente, pero bueno, creo que la idea va quedando, ¿sí? F de 4 de X. ¿Sí, chicos? Completan los puntos, unen los puntos y dibujan la función. Ahí está, ¿sí? Creo que no hay mucha duda, fíjense ahora, un valor de X menor a 1, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa con la recta, no? Bueno, todas las cosas que pueden ir sacando. Ahora vamos a ir con un número menor, fíjense, tenemos F de 5, que nos dice que es igual a un tercio X. Bueno, vamos a eso, completamos la tabla, y después nos vamos juntos al gráfico. Ahí está, les tiene que dar cada uno los números así, y ahora vamos a ver cómo graficamos, ¿sí? Bueno, les doy tiempo y les muestro. Ahí está, fíjense, la marrón que tengo dibujada acá. No es la mejor recta, pero bueno, les queda el ápil. Esto es para que nos demos cuenta qué pasa cuando vamos variando, ¿no? Valores de 1, más grandes que 1, más chicos que 1. Fíjense qué fue pasando con las rectas, ¿no? Ya sacaremos nuestras conclusiones, ¿sí? Bueno, acá abajo la pregunta. ¿Qué conclusión se puede sacar mirando las 5 rectas? Bueno, chicos, a ver, piensen algunas, y escribimos algo, ¿sí? Puse algo así, ¿no? ¿Qué conclusión? Bueno, al variar el número que multiplica la X, fíjense, tenemos primero multiplicado por 1, después por 2, después por 3, después por 1 medio, después por 1 tercio, va variando, sí, va cambiando la recta, ¿sí? Entonces varía la pendiente, ¿sí? La pendiente, bueno, ya más o menos, se da una idea de qué se trata, ¿no? De que si está más inclinada, menos inclinada, esa sería la pendiente, ¿sí? Por ahora eso, ¿sí? ¿Cuánto va? Si está más inclinada o menos inclinada, ¿sí? Ya después daremos la fórmula para que nos demos cuenta qué es la pendiente y cómo gráfica recta, ¿sí? Esto pendiente, si está más inclinada o menos inclinada, entonces al variar el número que multiplica la X, las rectas van cambiando, ¿sí? Por lo tanto varía la pendiente. Algo así, obviamente esto lo pueden consultar con su profesor o poner alguna respuesta distinta, ¿sí? Bueno, chicos, las primeras cinco para completar. Vamos con la segunda cinco, ¿sí? Que le voy a acelerar un poco. Entonces, vamos a completar la primera, pero ya completo, hago gráfico, completo gráfico y lo van corrigiendo, ¿sí? Bueno, vamos, chicos. Ahí está la tabla del primero. Bueno, vamos a ver el gráfico del primero, ¿sí? Vamos. Ahí está la tabla, ¿sí? Porque creo que la pasé un poco rápido. Quiero que ya se entiende cómo completar la tabla. Y acá está el gráfico de la primera. ¿Sí? Todo aproximado, ¿no? Pero el punto es importante. El punto menos tres, menos tres. ¿Sí? Que ustedes entiendan qué punto estoy escribiendo. Menos tres, tres, perdón. Menos tres, tres. El punto menos dos, dos. ¿Sí? ¿Qué punto estoy escribiendo? El punto menos uno, uno. ¿Sí? Los puntos que encontramos en la tabla. Bueno, vamos con F de dos. Entonces, vamos con eso. Ahí está la tabla. ¿Sí? De F de dos. Ya está. Vamos al gráfico. Ahí está, ¿sí? Fíjense, son los puntos menos tres, seis. El punto menos dos, cuatro. El punto menos uno, dos. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está la F de tres. Vamos con F de dos. Perdón. Ya me está salteando una. F de dos. Vamos con la tercera, ¿sí? Completamos la tabla. Hacemos el gráfico. Vamos. Ahí está la tabla. ¿Sí? Espero que todos han llegado los mismos resultados. Vamos con el gráfico. Ahí está el gráfico. Sí, totalmente aproximado. Tiene que ser una recta. Obviamente, si lo pueden graficar en Desmos, mejor. Si no, lo dan en una hoja cuadriculada. Se los recomiendo, ¿sí? Entonces, por ahora seguimos. Hacemos la tabla. Colocamos los puntos. Todos graficamos la recta, ¿sí? Le tiene que haber quedado algo así. Vamos con el siguiente. Ahí está. La tercera tabla. Le tiene que haber quedado algo parecido a esto, ¿sí? Menos un medio por menos tres, tres medios. Menos un medio por menos dos es uno. Y así, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a el gráfico, ¿sí? Pausa. Coloque los puntos. Únimo los puntos. Nos queda la recta. Ahora sacaremos nuestras conclusiones, ¿sí? Vamos con eso. Ahí está, ¿sí? La dibujada en la forma, con el color naranja, ¿sí? O de nuevo, ¿sí? Si lo pueden dibujar en una hoja cuadriculada, mejor. Bueno, fíjense, ¿no? Empecemos a sacar conclusiones. Empecemos a pensar. Empecemos a pensar, ¿sí? ¿Qué fuimos cambiando? Y cómo están cambiando en estas rectas, ¿sí? Vamos con el último. De nuevo, completamos la tabla. Hacemos el gráfico. Vamos a completar la tabla. Ahí está. Le tiene que haber quedado algo parecido. ¿Sí? Esto es reemplazar la X y ver qué valor de Y nos da, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a gráfico. Pongan pausa. Vamos a gráfico. Ahí está, chicos. Sí, la dibujada en marrón, la más chiquita, obviamente. Porque, obviamente, a ver, la pendiente es muy chiquita, un tercio, ¿no? Entonces, tiene menos inclinación. Ahí está, chicos, ¿sí? Espero que se vea, ¿no? Y nada, bueno. Entonces, primera conclusión que podemos sacar, que acá es lo que nos va a preguntar, ¿no? Pero vayámoslo hablando. A ver, que ustedes se pueden dar cuenta. Bueno, la primera estaba multiplicada por un número positivo. Entonces, venían de determinada manera, ¿no? Como estamos viendo acá. En cambio, ahora están multiplicadas por un número negativo y van de otra determinada manera. Bueno, eso es lo que nos va a preguntar. Entonces, traten de contestar esas preguntas que tienen acá abajo. Y yo escribo lo que pensamos. ¿Sí? Obviamente, esto lo podemos ir completando. Se puede armar algún debate o sumar ideas. Vamos a escribir por lo menos alguna parte, ¿sí? Vamos con eso. Vayan pensando, ¿sí? Pensando qué cambió o qué cambia cuando vamos variando los números. Vamos a eso. Ahí está, ¿sí? Escribí algo así que todos los podemos dar pensado. En el primer gráfico, las rectas vienen de esta manera. Por lo tanto, le puse pendiente positiva. ¿Sí? El número que multiplica la X es positivo. Entonces, las rectas vienen de cómo la dibujamos, ¿no? Segundo gráfico. El número que multiplica es un número negativo. Por lo tanto, pendiente negativa. ¿Sí? Eso creo que es la parte esencial, ¿sí? Además, acá no nos pregunta, pero es importante que veamos, ¿sí? Cómo que la pendiente, por ahora, bueno, es la pendiente, ¿sí? La inclinación que va a tener la recta. Y fíjense, cuando multiplicamos por un número grande, por ejemplo, estaba el 2, creo, el 3. ¿Qué pendiente tiene una inclinación mucho mayor que si multiplicamos por un número chiquitito? Por ejemplo, un tercio, ¿sí? La pendiente en la inclinación es menor. Y acá contestamos la segunda pregunta. Bueno, ¿qué es lo que modifica en la fórmula de las funciones dadas que produce dicha diferencia? Bueno, que en las primeras, ¿qué pasa? Tenía el signo positivo. Bueno, el número que multiplicaba, por ejemplo, teníamos igual X. Bueno, hay un 1 multiplicando. Igual 2X. Tenían 2. Igual 3X. Igual 1 medio, ¿sí? Todas eran de signo positivo. Por eso lo llamamos de pendiente positivo. Acá en el segundo, ¿qué pasa? ¿Sí? El signo que multiplicaba la X era negativo. Entonces, esta es la mayor diferencia que podemos encontrar, ¿sí? Chicos, trate de ir lo más lento posible. Ustedes, si están en YouTube, traten de acelerarlo. Es para que ya tengan todo lo mejor resuelto. Creo que son cosas que se pueden dar cuenta. Viene bien verlo en detalle y tranquilo, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video.